de febrero del 2013, cuando el Papa Benedicto, el Papa número 265, anuncia ante los cardenales en la sala clementina que renunciaba a su pontificado, una decisión que conmocionó al mundo y que claro, cambiaría la historia de la iglesia, la cual la hacía efectiva de esta renuncia, se recuerdan, nos decía el 28 de febrero del 2013, tras el discurso recibió el abrazo del Cardenal Sodano y se retiró a sus aposentos en el Palacio Pontificio, donde aseguran no pudo ocultar la emoción y lloró ante una decisión sorprendente y sin precedentes en la historia moderna de la iglesia, la noticia le dio la vuelta al mundo, en la plaza San Pedro, romanos, turistas, curiosos, se cruzaban su asombro por el gesto del pontificio y muchos dejaban entrever su promoción, antes seguramente esta sufrida decisión de Josep Ratzinger, recordemos y ciertamente ha impactado como la iglesia se ve ahora, una decisión muy difícil para este papa, él decía que se iba por razones de salud, que ya estaba con una edad muy avanzada, ya estaba cansado, sentía que ya no podía, otros siguen especulando y dicen bueno, con una decisión interna de la iglesia, no siempre están esas teorías, porque la iglesia ciertamente no iba hacia buen rumbo, estaba perdiendo popularidad y en eso llega Francisco unas semanas después, se convoca al conclave y otro gran acontecimiento para la iglesia católica en el mundo, pero fue hoy precisamente, recordando entonces que el papa Benedicto dice renuncio a mi cargo y desde el 28 de febrero, recuerdan también, aquí lo transmitimos en vivo, esas imágenes que nos llegaban del Vaticano, lo que pasaba y el transcurso que él, su trayecto mejor dicho, hacia Castel Gandolfo, donde reside desde R.M. ¿Y dónde está actualmente? ¿Dónde está actualmente? El día del cariño ya se acerca, por lo que hay que empezar a buscar regalitos originales para ese ser amado, aquí cinco ideas diferentes para agradar a nuestra pareja o a nuestro amigo. Llama a una estrella con el nombre de la persona que amas, es un regalo que a muchas personas les encanta y por supuesto estaremos garantizando que este regalo, como nuestro amor, será eterno. ¿Qué tal encender unas linternas de amor y lanzarlas al aire? Una declaración de amor muy luminosa que volará por aproximadamente 15 minutos y además será visible por todos. Si quieres, puedes escribir también un deseo en la superficie de la linterna de papel. La tradición china dice que cuando llegue al cielo, será realidad. Un clásico, pero que sigue siendo el favorito de muchos, el desayuno romántico. Prepara una deliciosa merienda y llévasela a ese ser amado a la cama. Definitivamente no hay mejor manera de comenzar el día del amor y la amistad que comiendo rico en pareja. En la posición número 4 encontramos una muy curiosa propuesta, una playera para dos. Es una linda forma de expresar nuestro amor y hacerlo público, regalando una playera con la mitad de un corazón. Solamente cuando la pareja esté junta, el corazón y el amor estarán completos. Y por último, si no se tiene pareja, pero sí una buena amiga, se puede regalar una almohada en forma de brazo masculino, que por cierto en algunas revistas han dicho las mujeres que les han encantado. Hoy en día también encontramos una versión para hombres. Acá cinco ideas para celebrar este día tan especial, pero lo más importante es decirle a la persona cuánto la amamos. ¡Feliz Día del Cariño! ¡Feliz Día del Cariño! Podemos celebrarlo con una rica cena en la noche, el sábado, el domingo tenemos un poco más de tiempo. ¿Desayuno el sábado? ¿Verdad? Porque dicen ¿qué hay en gratis? O sea, puede ser así como camita el viernes y desayuno el viernes. Podemos negociar la hora y el día. Qué rico, ¿verdad? Y es un camita el viernes y desayuno el sábado. Desayuno el sábado. ¡Get un detalle lindo, por favor! Que eso es lo que cuenta. ¿Cogo ganhar realmente te gusta que le digas que te invitas a desayunar el domingo? Tiene una connotación bien especial. ¡Laro! Pues... ¡Feliz Día del Cariño! Cuando tú dices, va, ¿a qué hora llego? A las nueve de la mañana está bien. Juntémonos ahí más jaz. Bueno, está bien. Ahí lo tienen, acelerar el amor y la amistad. Depende del tono. Y donde usted podrá encontrar, no regalitos quizá, pero sí regalar información que vale, es en la red 106.1, esta nueva parte informativa de RCN, llena de información útil para toda la audiencia. No se puede perder estos informativos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de luego de 11 a 12 horas solo por la red 106.1 y sus repetidoras o también por la web www.lared.com.gt. Todo lo que necesita saber de lo que ocurre en nuestro país. RCN Noticias. Está buenísima para sintonizarla cuando vamos ahorita saliendo de casa. Hacemos una pausa, chicos. Sí, 9.5, ya venimos. Ya volvemos. Chau. 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 ¡Gracias!